Hola a todos y привет a todos que ya me conocen, si no me conocen, hola, soy Sasha El vídeo de hoy será un poco diferente de todos los que yo he hecho hasta este momento porque en el vídeo de hoy, en mayor parte no estaré yo, sino estará una invitada especial el enlace del canal suyo también os dejo aquí en la descripción para que después podáis vosotros ver la segunda parte del vídeo donde sí que aparezco yo pero bueno, el tema del vídeo de hoy es cómo aprender un idioma rápido en este caso hablaremos sobre el ruso porque las dos, yo y la invitada que vais a ver pronto somos rusas, por lo tanto ahora os vamos a dar nuestros pequeños consejitos de cómo aprender un idioma, el ruso, más rápido qué es lo que os recomendaremos hacer, qué es lo que os recomendaremos no hacer para no cometer errores y para hacer el proceso de aprender el idioma más divertido, más fácil y en fin, más rápido entonces vamos a ver qué es lo que nos va a decir mi invitada especial que se llama Nina en el vídeo de hoy hola Sasha, привет, muchas gracias por haberme invitado tengo varios consejos para darles a todos nuestros suscriptores vamos a arrancar con el primero mirar películas mirar muchas películas, buen consejo, excelente pero qué pasa cuando no tenemos un conocimiento suficiente como para entender todo lo que dicen muchos de mis alumnos dicen, miro muchísimas películas y de esta forma aprendo muchísimo ruso y yo les pregunto, ¿y cómo miras las películas? claro, con subtítulos en español porque si no, no entiendo no sirve de nada no sirve, ¿por qué? porque mientras lees los subtítulos no escuchas nada del idioma ruso nada, nada, ni una palabra mi buen consejo es, si no puedes entender bien todavía el idioma ruso de forma corrida mira primero la película en español, con subtítulos en español y después mírala en ruso para que entiendas qué es lo que está pasando y créeme, de esta forma vas a escuchar muchísimas palabras anótalas y después, un par de días después, vuelve a releerlas y acordate de qué se trataba la película de esta forma se aprende muchísimo otro consejo es mirar películas que conoces muy bien pero en el idioma ruso esa película que la viste un millón de veces y sabes de qué se trata mirala en ruso, va a ser muy, muy útil segundo consejo utiliza la tecnología ahora voy a sonar un poquito vieja en mi época cuando yo era pequeña, en los años 90 estudiaba en la escuela en Rusia la única fuente de estudio de información era un libro no teníamos más nada entonces, si no tenías un buen libro tal vez no podías acceder al conocimiento que necesitabas hoy por hoy, esto ya no es tan así gracias a la tecnología, a los dispositivos electrónicos que tenemos teléfono, tablet, computadora, televisión todo eso nos permite aprender el idioma de forma útil bájate una aplicación de idioma mira películas escucha audio escucha podcast mira videos graciosos y de esta forma estás todos los días aprendiendo algo todos los días lo más importante es hacer algo todos los días tercer consejo rodeate del idioma ruso desde poner el ruso en tu teléfono bueno, no tal vez en el principio porque no vas a poder entender nada pero cuando ya estás aprendiendo hace mucho tiempo este es un buen consejo jeepis en ruso na prava na leva lo vas a aprender muy bien pone los cartelitos en todos lados escucha música rusa mira películas rusas haz nuevos amigos conectate con gente que habla ruso y que quiere aprender español y si nada de esto te ayuda y ves que no estás progresando toma clases particulares es una inversión claro pero como todo en la vida si queremos buenos resultados hay que invertir no solo el tiempo sino también un poquito de dinero y esto es una buena inversión porque de esta forma te estás capitalizando el conocimiento un profesor en pocos minutos te puede resolver esa duda que tienes y que no te deja dormir se puede tomar clases por skype de forma particular ir a una escuela de idiomas cualquier forma es excelente y no hace falta ir todos los días puede ser una o dos veces por semana y esto créeme que te va a ayudar a progresar muchísimo más rápido bueno son todos los consejos que yo quería dar en el día de hoy muchas gracias Sasha por haberme invitado nos vemos la próxima ¡paca! y ya estamos al final del vídeo espero que lo hayas disfrutado lo suficiente para poder seguir viendo la segunda parte que estará en el canal de Nina como ya dije en el principio para ver la segunda parte entonces tenéis que pasar por el enlace que os dejo en la descripción a este vídeo en los comentarios por favor dejadme saber cuáles puntos o cuáles consejos os ayuda personalmente a vosotros a aprender un idioma y si estáis aprendiendo ruso por favor también dejádmelo saber en los comentarios describidme qué es lo que es más difícil y más fácil para vosotros y qué es lo que sirve personalmente para vosotros a la hora de aprender también os acuerdo que yo doy clases particulares de ruso por Skype a los hispanohablantes así que si os interesa este tema podéis escribirme a mi correo electrónico cuya dirección os dejo también en la descripción a este vídeo muchas gracias otra vez por haber visto el vídeo y ya me despido de vosotros en ruso como es costumbre paka paka que es chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!